Hola, soy Victoria, bienvenidos a este vlog en el cual voy a estar compartiendo muchas cositas con ustedes que viví en Argentina desde mis inicios en el Omnibus, desde Montevideo a Argentina esta vez elegí ir todo el recorrido en autobús, bus o como le quieran decir y nunca había ido en Omnibus a Argentina, fue mi primera vez, esta fue la tercera vez que fui a Argentina y estoy yendo al zoológico, ya he ido otras veces pero aún así estaba muy entusiasmada y muy contenta porque siempre voy a aprender nuevas cosas y yo amo a los animales así que me encanta y tengo muchas cosas para contarles que no voy a poder decirlos aquí si quieren que haga story time me dicen en los comentarios y les cuento todo mejor después estoy usando la Tascam por primera vez, espero que les guste como suena voy a ir mejorando siempre más aquí llegamos a Argentina, estamos en la plaza en la cual vamos a tomar el autobús para el zoológico de Luján aquí ya habíamos tomado varios subtes porque tuvimos que bajar del Omnibus que nos llegó de Uruguay a Argentina luego caminar, tomar subtes y esperar en esta plaza para tomar otro Omnibus hacia el zoológico de Luján como verán yo estoy demacrada, sin dormir, sin maquillaje, despeinada, sin ropa linda o sea estoy completamente desarreglada pero aún así quise compartirlos con ustedes porque es un recuerdo muy lindo y tal vez a alguien que le guste viajar le entretenga y también le eduque un poquito sobre los animales voy a estar haciendo una serie de viaje en la cual van a durar más o menos de 10 minutos a 20 minutos y voy a subir muchas, muchas partes va a ser como una serie de televisión digamos pero realista los videos no tienen filtro, no tienen edición es todo sin cortes, natural, sin actuación, sin nada y tengo muchas historias para contarles como verán yo estaba tratando de maquillarme un poco en el Omnibus antes de llegar al zoológico porque estaba totalmente agotada y demacrada estuve, o sea, más de 24 horas sin dormir y en un viaje muy cansador que no nos dejaron dormir en el Omnibus porque bueno, tuvimos problemas con las personas que iban atrás si quieren luego les cuento el Omnibus pinchó y bueno, pasaron muchas cosas pero finalmente llegamos al zoológico de Luján después de una gran aventura, un viaje nací muy feliz cada vez que llego y bueno, aquí vamos solo con labial porque no me dio el tiempo de maquillarme nada más y al final me iba a cambiar de ropa en el subte pero no lo hice no fui al baño a cambiarme de ropa yo nunca había estado en subte fue mi primera vez quería grabarlo pero no pude porque tenía miedo que me roben la cámara así que no lo pude grabar y como siempre cuando llegamos a la puerta del sur Luján vemos todos los animales afuera y adentro muy felices con sus familias habían ahí una gallina con sus pollitos preciosos, divinos que amo, me encantan y bueno, en el zoológico además de haber animales es un museo donde hay autos, tractores, motos y todos los vehículos antiguos que usaban antes está muy bueno, muy interesante para las personas que les gusta y les interesa y había un gallo arriba del árbol, fue muy gracioso me pregunté cómo subió hasta allí porque es muy alto y cómo va a bajar supongo que obviamente va a planear con sus alitas y que no va a necesitar bomberos y bueno, aquí estamos con uno de nuestros anfitriones y guías como siempre está lleno de gonzos y de patitos que en realidad no son del zoológico pero viven ahí porque la gente los deja ahí como un refugio y apenas llegamos me entré nada más y nada menos que con el rey de la salva entre comillas, o sea el rey de la sabana el león africano este león es gigante no se nota ahí porque bueno, en cámara se ve mucho más chiquito si ustedes van en persona me van a creer lo enorme que es y yo sé, yo soy bastante alta mido casi unos 70 por ahí y la verdad que me veo chiquitita al lado de él estaba un poco nerviosa con adrenalina porque desde que no dormía hacía muchísimo estaba agotada, sin dormir, sin comer y todavía ver al león así de una entrar al zoológico y lo primero que haces va a hacer hecho al león no tienes idea cómo te acelera el corazón la adrenalina que te da felicidad te hace sentir muy bien pero a la vez también te da muchos nervios porque es como que necesitas un poquito de tiempo para que te baje la adrenalina e ir acostumbrándote a mí siempre me pasa que el primer día estoy bastante como con miedo y luego ya el segundo y tercer día estoy como súper tranquila y relajada y segura y con confianza pero sí lleva un poquito de tiempo que la adrenalina natural del cuerpo se vaya y relajarte y poder disfrutar completamente la experiencia porque yo la disfruto pero al tener tanta adrenalina es como que a veces te haces la cabeza con todos los videos que dicen ataques de leones y todo eso cuando en realidad aquí los leones no son igual que la sabana este no es un león salvaje es un león que fue criado con humanos y con perros y con leones domesticados digamos entre comillas porque fueron muy bien educados con amor y respeto nunca les falta la comida tienen siempre agua limpia un techo que los cubre del sol tienen siempre contacto con otros animales y pueden reproducirse entre ellos si quieren y bueno los animales no se reproducen si están estresados tampoco se lamen ni comen ni hacen otras actividades y estos si los hacen así que están muy bien atendidos y lo bueno es de que por más de que hay lugares que no son lo suficientemente grandes como nos gustaría en el zoológico los van a ir agrandando ya muy pronto compraron otro terreno muy muy grande de muchísimas hectáreas en la cual van a poder ampliar muchísimo más el espacio para que puedan tener muchísimo más lugar para correr y muchísimo pasto, verde hasta hay un río y todo así que dentro de muy poquito van a poder tener más espacio recuerden también que este no es un zoológico normal es una reserva muchísimos animales de aquí son sacados de circos de otros zoológicos de personas que los tenían como mascotas o que los abandonaron hay incluso algunos animales que fueron disparados con balas y han sobrevivido y bueno el zoológico de Luján ha rescatado muchísimo de estos animales y les ha dado comida amparo protección y mucho amor y respeto pero claro todo eso lleva mucho dinero por eso es que se cobra entrada en el zoológico y no es gratuito porque es un zoológico privado y el gobierno de Argentina no apoya o sea no da ayuda económicamente para pagar la comida o los animales y limpiar todo la caquita y como decían todo y bueno los trabajadores que tienen que estar ahí todos los días del año la seguridad y todo lo que se necesita para mantener este lugar activo y que sigan ayudando a todos estos animales que han quedado sin hogar que han sido maltratados que no tienen un hábitat natural ya que el humano cada vez se reproduce y se expande y los animales estos están perdiendo hábitat y también están siendo casados y vendidos porque es un negocio en el cual se gana mucho dinero pero bueno yo hablo de estos temas en otros videos si querés puedes ir a verlos te voy a dejar el link en aquí en los enlaces de los videos si querés ir a verlos aquí estoy con Natalia te voy a ir hablando un poquito de los animales Natalia esta tigresa se llama Natalia es muy famosa es la tigresa más famosa del zoológico de Luján de hecho es la foto principal que es el logo del zoológico de Luján cuando entras por la puerta está la foto de ella y también en varios lados porque bueno ha salido muchos videos y mucha gente la conoce Natalia es una muy muy tierna tigresa que el director del zoológico incluso la lleva a su casa porque ella fue criada ahí por él y ella va y juega con los peluches y todo se afila las uñas en los árboles le encanta salir a pasear es muy linda y yo a Natalia ya la he conocido todas las veces que el zoológico de Luján esta es mi tercera vez había ido otra vez en 2018 en septiembre luego en 2018 diciembre y en junio del 2019 disculpen si yo estoy viendo el video y hablando a la vez y tengo tanto para decir y contar que me cuesta resumir todo en solo un video de 13 minutos por eso les digo si tienen más preguntas puedo hacer más videos hacia los toy-tons respondiendo sus dudas y todo lo que quieran le encanta igual que con los perros o los gatos a Natalia cuando le rascas ahí le da cosquillitas y me da la patita no sé si ustedes saben pero si le haces eso a un perro a un gato u otros animales también lo hacen es muy tierno y bueno aquí estamos con otro guía que nos explica muchísimas cosas todas las otras veces están los cuidadores de los animales y aquí hay una leona africana una leona enorme muy muy grande muchísimo más grande de lo que son el estado salvaje en la sabana porque los animales en la sabana están a veces una semana o dos sin comer y obviamente al estar sin comer pierden masa muscular pierden energía no crecen mucho y en el zoológico comen todos los días así que tienen la capacidad de desarrollar sus músculos y también un poco de peso de grasita así que son muy grandes y muy pesados como verán Natalia ahí estaba atrás yo ahora sé que estoy hablando por arriba de todo el video pero les voy a dejar los videos en crudo digamos sin editar todo lo que yo decía todo lo que yo pensaba sé que no son los vlogs más profesionales del mundo pero los hice con amor y de manera informativa aquí les estoy mostrando el pelo de la león que acabo de tocar mezclados con un par de pelitos de la tigresa y lo marrón que ven es grasa del león que tiene en el pelaje es algo muy normal que ustedes cuando toquen se van a dar cuenta la mano te empieza a quedar como negra porque es algo normal y así como nosotros tenemos como una grasita en el pelo ellos también y te queda la mano toda como marroncita a mi me encanta el olor a león y tigre es algo indescriptible pero hermoso espero que disfruten esta serie este video si tienen alguna otra duda voy a responderla en próximos videos gracias por apoyar este contenido espero que te guste y si más adelante querés que edite mis videos dímelo y empezar a editarlos por ahora me gusta subirlos así como naturales sin nada de filtro sin nada de edición así como los saqué de la cámara van para youtube para que puedas sentir como que estás ahí conmigo te mando muchos besos si querés que haga ASMR con leones y tigres y conejitos y más animales tengo varios videos que podría usar para eso besitos bye bye un saludo un saludo